hola a todos una vez más bienvenidos a su canal de filósofo internacional 2.0 quiero compartirles el día de hoy nada más y nada menos que un vídeo que plantea a un presidente de un país hablándole a su pueblo como nunca antes he escuchado un presidente un presidente que está bien claro de cómo manejar una situación tan difícil como esta pandemia y que da una clase de civismo de sabiduría de pareciera de verdad un salomón del siglo 21 una persona así una persona que quien esté en esta era en esta época tan difícil que estamos viviendo demuestra tener la sabiduría de dios bueno sabemos que él es cristiano y que obviamente pues la palabra de dios ha inundado su vida pero jamás había escuchado vuelvo y repito un presidente como éste quiero que ustedes lo escuchen que se queden hasta el final porque de verdad te va a sorprender te va a sorprender todo lo que dice cómo lo dice y cómo le busca una solución a esta situación escúchenlo y ya volvemos y hemos decidido suspender el pago de la cuota de energía eléctrica por tres meses suspender el pago de la cuota de agua por tres meses del recibo de agua igual que el recibo de energía eléctrica se suspende por tres meses la cuota de teléfono de cable e internet se suspenden también los pagos de crédito de las casas comerciales sin sacud televisor una refrigeradora también se suspenden los créditos de las ventas de carros o de motos también no tiene que pagarlos se aplica para estas medidas también se congela el cobro de los créditos hipotecarios es decir de se congela también los créditos personales de tarjetas de crédito de crédito de capital de trabajo y emprendimientos durante tres meses también se van a suspender los alquileres eso no se anunció en la tarde personal a las 30 medidas se van a suspender los alquileres durante tres meses y lo que se va a hacer para que eso no en el cuarto mes no caigan los cuatro pagos lo que vamos a hacer es que esos tres meses van a ser diluidos en lo que resta del contrato por decir si usted tiene una hipoteca de 30 años y ya pagó 13 años los tres meses serán diluidos sin intereses ni mora en los 17 años que restan ahí no lo sentirá casi nada si el crédito es menor o el tiempo que falta es menor a dos años entonces se aplicará dos años es decir todos los todos estos tres meses serán en un mínimo diluidos en dos años de ahí para adelante lo que dura el crédito si el crédito es de cinco años pues cinco años y así como dije se incluye empresas pequeñas empresas micro dueños y trabajadores de restaurantes comedores gimnasios que también prohibimos las personas en cuarentena los enfermos que tengamos obviamente personas enviadas que han sido enviadas a casas sin sueldo por algunos empresarios que no han tenido conciencia en esta crisis taxistas en fin aquí va a haber mucho dinero fluyendo para apoyar para construir el hospital para pagar ahora con las medidas económicas que anunciamos para comprar medicamentos para contratar personal para hacer estudios para compras internacionales etcétera y van a fluir decenas de millones de dólares aquí no va a pasar un taiwán 2 el que se robaron el dinero que va para las donaciones el que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso y aquí está el comisionado de las exigidas quien va a asignar 60 auditores para revisar todas las gastos que se hagan en esta emergencia quiero que en primer lugar seamos duros en la aplicación de la ley en segundo lugar y ahora en adelante vamos a controlar también los precios de la canasta básica mañana establezca precios para el arroz frijoles huevos leche pollo etcétera todo lo necesario para que nuestra población pueda comprar sin acaparamiento y sin abusos así que un llamado a los buenos empresarios a que nos ayuden y un llamado a los malos empresarios a que no se atrevan a subir precios por acaparamiento o por querer por querer sacarle provecho a la crisis de nuestro pueblo porque vamos a cerrar sus negocios y le vamos a decomisar la mercadería con la que querían estafar a la gente hay también algunos empresarios que están preocupados porque van a ser un 10 o un 15 o un 20% menos ricos mire créanme ustedes tienen dinero para vivir 10 vidas 20 vidas es decir no va a vivir suficiente para acabárselo mejor piense en vivir cuando usted necesita una cama para que lo atendamos porque probablemente está en un grupo de riesgo por la edad cuando necesita una cama para que lo atendamos y no pueda respirar créanme que lo menos que le importar es su cuenta de banco lo que va a querer es que haya un ventilador mecánico para que lo podamos intubar y pueda respirar entonces no esté pensando en que hay voy a perder 20 por ciento de mi capital si va a perder 20 por ciento de su capital de la gracias a dios que el otro 80 por ciento lo conserva hay gente que no tiene que comer hoy en la noche entonces yo les quiero pedir a los lo quiero dar gracias a los empresarios pero les quiero pedir a los empresarios que todavía no han entendido este es un evento nunca antes visto por nuestra generación cuando nuestra generación no me refiero a mi generación me refiero a los que estamos vivos nadie ha visto esto las las potencias del mundo no saben qué hacer nosotros no somos evidentemente una potencia ni siquiera estamos cerca de hacerlo y todavía estamos pensando en que si volvemos a perder dinero que si este mes no voy no me va a ir también el balance del año me va a salir en rojo hombre de verdad piense en su familia los que tienen familiares además ya vimos que los jóvenes también mueren así que no piensen que están inmunes nadie está inmune ya sabemos que se enferman los bebés al nacer algo que pensábamos que no era así ahora sabemos que se pueden enfermar dentro del vientre de la madre y cuando nacen ya nacen con el coronavirus ya sabemos que personas hoy murió un hombre de 37 años en españa era de la policía en excelente condición física sin patologías previas o sea no tenga ninguna otra enfermedad simplemente le dio coronavirus y falleció yo de verdad quiero pedirles que se lo tomen en serio yo sé que es difícil todos les van a pasar difícil algunos van a perder un poco de lo que les sobra otros van a perder lo que les falta pero pero piensen en lo que vale la vida cuánto darían de dinero por traer a un ser querido que hayan perdido traerlo de regreso a mí me preguntarán yo daría todo lo que tengo entonces piensen cuánto valen sus seres queridos cuánto valen sus madres sus padres sus abuelos sus hermanos sus hijos porque ahora sabemos que los jóvenes también mueren cuánto valen sus amigos su pareja sacrificémonos todos un poquito dejemos los pleitos todos tenemos que poner de nuestra parte no hay cura aún para la enfermedad yo sé que hay noticias de que hay una cura ojalá esa cura puede que sea así puede que sea sino en un ser humano sino en todos los seres humanos empieza a producir en masa y cuando produzcan las primeras 100 millones van a ir al país que las produjo y cuando produzcan las segundas 100 millones van a por llegar al país que la produjo y tal vez las terceras 100 millones ya vayan a otros países si íbamos a pelear porque nos de un poquito de eso como dijo el médico de españa la cura ahora hoy por hoy la única cura que tiene esta enfermedad de la solidaridad es la única no hay otra como les parece impresionante verdad ojalá ojalá y nosotros los venezolanos hablo por mí hubiésemos tenido un presidente de esta talla y esta categoría donde le habla con énfasis tanto al corrupto como al millonario el empresario a lo empresario que que se burla de su gente el empresario que que le interesa más su riqueza que las personas que lo rodean porque vemos otro tipo de empresarios sin embargo y eso es lo que yo le enseño a ustedes en escuela para millonarios 777 uno es empresario para triunfar y para ayudar a otros para crecer y enseñar a crecer a otros y de verdad bastante interesante las palabras de este presidente los que estén de acuerdo conmigo que este presidente tiene una sabiduría impresionante yo quiero que le regale un like al vídeo y que comente que le gustó de todo lo que dijo en este vídeo que fue lo que más te llamó la atención yo quiero que participemos juntos dale regálame un like para confirmar que te gustó este presidente las palabras de este presidente dale un abrazo si no se no te ha suscrito todavía el canal suscríbete dale clic acá abajito dice suscribir dale clic a la campanita para que recibas todas las notificaciones y coloca donde dice todas para que recibas todas las notificaciones cada vez que se suba un vídeo a este canal internacional un abrazo rompe costillas se le quiere mucho y